Tremendo videoclip para que ustedes disfruten y el primer videoclip hay que decirlo así con mucho orgullo de esta gran banda como es A Palazos y Piedras, un videoclip que ustedes tienen que tomarlo muy en cuenta y también pedirlo a través de tu canal favorito En este caso Católica TV, pero bueno, como es que realizan y graban este video tan interesante A mi manera de ver realmente en una locación pequeña donde no necesitaron muchas cosas por ahí Sí, bueno te cuento más o menos que el lugar, no contábamos con muchos recursos, no teníamos una gran productora No teníamos cámaras de miles de dólares, hicimos lo que pudimos con una cámara relativamente buena Porque tampoco queríamos hacer algo a la patada, entiendes, o sea a mi gusto fue una producción decente Y lo filmamos en el cuarto donde ensayábamos, ensayábamos porque lo demolieron en el cuarto, ya no existe nunca más Y en varias partes de la ciudad, pero lo que me interesaría es que conozcan más o menos la historia del video Y claro, para conocer esta historia mejor tú contanos cómo es que desarrollan esta canción, por qué le dan el título de Hay Más Mira, esta canción habla más o menos de lo que uno piensa, o sea como en el video Refleja a una persona que está atrapada en su conciencia, entiendes Está atrapada en algo que él ha creído que es lo que está bien Que según él son todas las cosas buenas, toda la experiencia que ha ganado en su vida Y dice, a mi no me tumba, yo ya lo sé todo, ya lo he vivido todo Pero no se le ocurrió pensar que fuera de ese cuarto había un mundo Él ha crecido como un niño, así encerrado en su mundo, en su imaginación Y no ha podido ver la luz, entiendes, no ha podido ver la verdad Que para nosotros es el arrepentimiento Interesante realmente, comentanos por qué deciden grabar un disco Y bueno, acá en Sucre sobre todo, de dónde viene esa motivación para sacar un disco De difundir el mensaje que te estoy diciendo justamente Y no sé, o sea, nos gusta hacer música Yo te puedo decir, mira, compongo desde que era bien changuito Pero no lo digo por hacerme al bueno, digamos, o por exaltarme Porque yo creo que es un don que me ha dado Dios, entiendes, es un talento Y yo busco hacer algo bueno con eso Y le doy gracias también por la vida de mis amigos, de Hans de Germán Que me hayan apoyado en esto Y él, por ejemplo, Germán igual se encarga de escribir letras Y tiene muy buenas letras, igual escribo algunas La familia, ¿qué dice? ¿Qué opina al ver este resultado tan positivo para ustedes? La familia Claro, me imagino que la familia haya debido estar muy metida para decirte Vamos, por más, tú tienes estos talentos y por qué no mostrarlo Ah, bueno, el tema de mi familia es medio complicado O sea, me costó mucho porque mi mamá nunca estuvo muy de acuerdo, entiendes Porque siempre este tipo de música ha sido tachada Como que, ah, vas a terminar siendo un alcohólico o algo así Lo ubicas y también por miedo, o sea, quiere que me dedique a mis estudios Y por eso yo igual trato de rajarme en las carreras en las que estoy Y al mismo tiempo también intento, en mi tiempo libre, rajarme en lo que es la banda ¿Me entiendes? Bueno, pues tenemos por acá algo importante Ustedes se fueron a la ciudad de La Paz representando a Sucre En un festival muy importante En el cual tuvieron mucho éxito Sí, estuvimos hace poco, hace un par de fines de semana En el Imani Metal Fest Es un, es el festival de metal más grande del país Y la convocatoria es abierta primero O sea, se puede lanzar cualquier banda, su demo, su CD, digamos Y entre esas seleccionan algunas, unas 50 creo Y de ahí seleccionan unas 10, que son las 12 creo 12 creo que son Que son las oficiales que van a La Paz Y nosotros estuvimos ahí en la Plaza Camacho En las zonas dominicales que se llama así la feria El último domingo era tres bandas por domingo, ¿entiendes? Y a nosotros nos tocó el último, el 20, el 30 de agosto creo que estuvimos Cuando a ustedes se los notifique para que puedan participar de este festival ¿Cuál fue la palabra que ustedes lanzaron? ¿Cuál fue tal vez la sorpresa que tuvieron cuando estuvieron dentro de este festival? No, chala pues, estamos felices ¿Qué más? Pero una experiencia digamos, como varias O sea, ya habíamos ido a Santa Cruz Aquí ya habíamos tocado, por ejemplo, en la Fexpo En muchos locales Y el chiste es seguir, digamos El chiste es difundir No solo nuestra música, sino lo que te decía, el mensaje Y seguir de la mano de Dios Que Él es quien abre y cierra las puertas Bueno, pues volveremos nuevamente al disco Me olvidaba algo, preguntarte Esta producción que ustedes lanzan ¿Dónde fue grabado? ¿Cómo lo hicieron? ¿Sus propios recursos? Sí, nuestros propios recursos Lo grabamos en la casa de un amigo que se llama Luis Miguel Un saludo si es que lo está viendo el programa Él tiene un estudio La verdad, para mí es muy bueno Se los aconsejo si son músicos y ven el programa Mi estudio se llama Tardamos más o menos unos cuatro meses, cinco meses Tuvimos algunos conflictos porque él viajaba O a veces alguno de nosotros no podía grabar La mezcla Después la masterización No estábamos muy conformes Teníamos que ver otra vez A ver si sale Y se fue complicando un poco el proceso Al final ya teníamos Pero faltaba plata para la reproducción Y en eso estuvimos varios meses retrasados Porque necesitábamos imprenta Necesitábamos comprar cajas No nos decíamos muy bien siquiera el diseño Y al final nos salió Gracias a Dios conseguimos plata Nos ahorramos Y sacamos alrededor de 150 copias Que creo que ya se acabaron No sé si quedaron algunas Por ejemplo, aquí tenemos algún punto de venta También nos pueden ubicar en el Face Digamos si lo quieren conseguir Y también dejamos algunos en la ciudad de La Paz Bueno, vemos un trabajo impecable Que ustedes han realizado desde ya La presentación, ¿no? Deja mucho realmente El disco, no hay que decir Es un buen disco y hay que promocionarlo Hay que escucharlo y disfrutarlo también en casa Y por qué no también en festivales importantes Donde te vean Podemos por ahí tal vez darle ¿Cómo se dice por ahí? Cuando no tenemos algún instrumento Acapela Sí, el término acapela De esta canción que me interesa Como es Pachamamada Ya, dale A ver Voy a intentar algo No te aseguro que se haga perfecto Porque normalmente estamos acostumbrados a mucho bullying Sale mejor así A ver, dice así Vivien Dos cegados Desde niños adiestrados Rezando a varios Desde eso le importan los favores Sociedad Idólatra Por demás hipócritas Creencias Sin razones Pensamientos Sin acciones Porque tanta fe En la creación Es mejor confiar En el creador Adulando estructuras Ideologías Hechas por el hombre Pura mitología Nos quedamos sin palabras Pues felicidades Querido David Te deseamos éxitos A seguir trabajando En este proyecto tan importante Hay mucho más Todavía ustedes Recién sacaron Esta pequeña prueba De lo que son capaces de hacer Falta mucho aún por sacar Y para que la gente aún Siga disfrutando de ustedes De su música Su talento Que es realmente Algo innato Con lo que ustedes nacieron Y que la gente quiere verlos Tenemos por ahí algún número De contacto Al cual la gente puede comunicarse Para decirles Queremos que estén en tal evento Queremos que participen con nosotros Así como te decía hace rato Nos pueden buscar En el Face Como a Palazos y Piedras Así de sencillo Hace poco cambiamos el nombre Que se llama Otra cosa de la país Y a mi celular Podría ser El 793-098-07 Si tienen contactos Digamos Bueno, muchísimas gracias Y éxitos al grupo Muchos éxitos Realmente No dejan con la boca abierta Sorpresa Grata Para nosotros El tenerlos Acá en Arte y Cultura Que te vaya muy bien Y bueno Finalmente Para finalizar ¿Qué podemos decir Aquella gente Que desea Seguir los pasos De la música Que quiere ir Por este mundo ¿Qué palabras motivadoras Podemos darles? ¿Sabes qué? Muchos van a parecer Les van a criticar No, no debería ser esto así O tu estilo No me gusta Porque este estilo No es muy aceptado Pero espero que a ustedes les guste Y espero que puedan hacer música Que realmente les salga del corazón Y no busquen copiar O llegar a ser otra persona Que ustedes no son Muchísimas gracias De esta manera Hemos compartido Un poco de la vida De Apalazos y Piedras Un grupo excepcional Al cual ustedes Tienen que apoyar Y brindar también Todos los apoyos Que sean necesarios Para que también Esta banda Y este grupo Salga adelante Para que puedan seguir Surcando sueños Y metas Y todos los ideales Que tengan en mente Pues cumplirlos De esta manera Arte y cultura También es música De esta manera Hemos compartido Todo lo que es el ritmo Y la melodía Y además De la buena música De Apalazos y Piedras Un grupo que ustedes Tienen que apoyarlo Y disfrutarlo Desde la Casa del Gordo Unicada en calle Estados Unidos Barrio Petrolero Pues nosotros Nos despedimos Con muy muy buena música Será hasta Otra oportunidad Con una imagen Mágica De nuestra querida Sucre Sucre Ciudad Culta Nos despedimos Hasta otra oportunidad Con arte y cultura Y esto que es importante La buena música Desde la Casa del Gordo Ubicada en calle Estados Unidos 920 Donde tú disfrutas De los mejores churrascos Todos queremos Que lo que nosotros queremos No se llama religión Se llama vida Se llama algo fabuloso Se llama espíritu Y por él Y por él Es que estamos aquí Y por él Es que hacemos Los churrascos Y esta canción Se llama opio Y que la religión Es el opio del pueblo No se llama No se llama Te llama Se llama Ay Y Taman Tan Y Sent Madre Es Tampen Cuatro 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 . Cuatro Saludos y bendiciones a la teleaudiencia y un saludo muy especial al programa Arte y Cultura. Arte y Cultura.